Cabellera de betún y dientes de palo santo La boca como un quebranto y piel de piragua azul La metodruta U, su voz es como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido pacú Pescador del río Bravo, canoero, canoero Nacido entre los ausales a orillitas del Paraná Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero Hace noches sobre el agua y defiende su libertad Partir, reír, volar, soñar, un cigarrito en el andar Y una copita pa' esperar el alba que ha de llegar Cabellera de betún y dientes de palo santo La boca como un quebranto y piel de piragua azul La metodruta U, su voz es como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido pacú Pescador del río Bravo, canoero, canoero Nacido entre los ausales a orillitas del Paraná Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero Hace noches sobre el agua y defiende su libertad Partir, reír, volar, soñar, un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!